This is the remix, DJ Lore Bombas Y que para pasar contigo Y lo que quiero es romper La cama contigo De las tus abanas mojadas Y después para el mundo de su camino Yo soy de ti y no te quieren enamorar Es que yo supiera fallar El amor me quedó mal Déjame y espero que acabas de llegar Que la tienda con mi cama te hizo mojar La vez se manda a ver Y si te quieres repetir Cuidado que me vayas a decirlo Lo que conmigo quiero sentir Puede que pase sin que te acque lejos Y solo dímale que es lo que tú quieres Sabiendo marinaros a los niveles Ya que te trapa yo quiero que le llegue Llevo un match y quédate por la merced Y solo bíjame el día en que te va Aunque yo sea que tengo que leer, baby, man Somos amigos, pero la oportunidad De que lo hagamos por lo que sea Estamos tan preocupados como está con la mina tú y yo Nos tocamos que vivimos, esto no habrá control Si te voy a dejar de leer un día por empezar La vez que tú me has dicho a mí como yo no entiendo A ti te rizo, es que listo a tu aparte Nos igualdemos, no hay problema que no te aguante Pues tú permito ser que no te intercrito Al igual que tu oído se viva por toda la parte En el infinito permite tu debilidad En tu boca, no te agarra, te agarra, te agarra, te agarra Y si pica por todas las intensidades Y no te agarra, te agarra y no es Si me un tomas a como ganas no No te agarra, te agarra, te agarra. Siempre que me hablas, me pides que parlas, que el sexo te haga, y no tomo na' Cada porco en su rumbo, viajando en humo siento un puesto y uno nulo Se tira fotos con el IP con el hulo, aún tengo videos de los dos desnudos, más figuras que el judo Baby, tú verás que tus sábanas yo te las dejaré húmedas, cuércate botando esta canción y súbela Por ahí se dice que te lo miras tú velas, no te cubre nada Pero en la cama la robamos, no podemos querer esto, siempre aquí nos preocupamos Yo no sé si soy el principal o si soy el hotel, no pide que en las ganas que haya la matemos lo que tú quieres Ven, pa' viajar contigo, deja tu saber enamorada, porque hasta la fase contigo Yo no sé que me lo pegué, la cama contigo, deja tu saber enamorada, porque te caerán en tu país en camino Ella no es psycho, pero pelea si me ve como trae, y yo me entorno si no tiene sentido tal La gente de la gente no nos puso por la boca, si es que soy un poco caro, si no pa' viajar La bella espera, hay que bajarla, que madrugame con llamarlo Me meto más pero te quiero más de la calle, pa' que se ha dicho el que te va a bajarla Me meto y le pongo la ubicación de mí, que no me está la papilla sin la casa Pero de si nos va a matarte primero, y pa' reunir tu tercero Mándamela, uy, que ya salí a casarte Mándamela, uy, que ya salí a casarte Mándame, uy, que ya salí a casarte Yo lo que quiero es vivir, la cama contigo, deja tu saber enamorada, y le toca a la gente cogerse la vida Mándame, uy, que ya salí a casarte 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 Mándame, uy, que ya salí a casarte